Grabando, tres, dos, tú puedes, primero los datos, ¿listo? Tus datos, tu nombre, cargo y empeza. Sí, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Morales y soy paferecista de Corona. Entonces, cuando quieras con la fe. Muy buenas tardes, me encuentro aquí en las oficinas principales de Corveta y estoy con el señor Oscar Iván Silva, quien es el jefe de compras de revestimientos y decorado. Muy buenas tardes, señor Oscar. Buenas tardes. ¿Qué aspectos, ventajas y beneficios ha generado el modelo transferecista para ustedes como mayoristas, para la subdistribución? ¿La subdistribución? ¿O para la subdistribuidora? Muy buenas tardes, mi encuentro. ¿Listo? Escena. Tres, dos, tres. Muy buenas tardes, mi encuentro en las oficinas de Corveta, con el señor Oscar Iván Silva, quien es el jefe de compras de revestimientos y decorado. Muy buenas tardes, señor Oscar. Buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿qué aspectos, ventajas y beneficios ha generado el modelo transferencista para ustedes como mayorista, para los subdistribuidores y para Corona? Buenas tardes. Pues, primero que todo, el modelo transferencista para el año 2014 trajo a Colombiana de Comercio ventas por encima de 500 millones de pesos. Entonces, fue un beneficio para Colombiana de Comercio, tanto de margen como de diversificación de portafolio, pues estos son unos productos más valorizados, entonces genera mejor margen a la organización. Para nuestros subdistribuidores, ampliamos el portafolio de venta de sus puntos de venta y logramos romper ese sofisma, ese sofisma que tenían los clientes de que no se podían vender productos valorizados en el punto de venta. Rompimos ese sofisma, fue mejor para ellos porque también fue mejor margen y para Corona, pues, mejor distribución del portafolio, codificamos productos premium, estándar, tuvimos mejor, digamos, distribución del portafolio. Sí, señor. ¿Qué aspectos mejoraría del modelo transferencista que Corona ha implementado en el último año? La mejora del plan transferencista debe ser por parte y parte. Nosotros como distribuidores y Corona, pues, como apalancador del modelo. Nosotros como distribuidores, pues, debemos prestar mucha atención más a los transferencistas, tener una persona encargada de reseccionar los pedidos, tener una persona que les pueda ayudar a agilizar dentro de la distribuidora la entrega inmediata de los pedidos, poder, pues, tener el producto en el momento que lo están necesitando. Tanto en Corona también, que tengan disponibilidad rápida de los productos, pues, son unos productos que normalmente se están demorando 15 días en entregar. También, pues, ampliar su fuerza de transferencistas nos permitiría abarcar mucho más otras poblaciones a las cuales todavía no estamos con el plan. Básicamente es eso. Señor Oscar, muy amable, muchas gracias y le deseo muy buena tarde. Bueno, gracias. Este es muy con las segundas. Con las segundas. Grabando en 3, 2, 3. Señor Oscar, ¿qué aspectos mejoraría del modelo transferencista que Corona ha implementado en el último año? Bueno, el aspecto mejoraría tiene que ser por parte de los dos lados, por parte del distribuidor y por parte de Corona. Por parte del distribuidor, pues, tenemos que tener una fuerza encargada de apoyar al transferencista en la calle. Personas que reseccionen los pedidos, personas que ayuden a agilizar la entrega, ayuden a agilizar el, digamos, la labor que hace el transferencista en la calle. Tener el inventario disponible por parte de Colombiana de Comercio para que los transferencistas no tengan problemas con sus clientes. Poder también tener una logística rápida para entregarle a nuestros clientes. Y por parte de Corona, por parte de Corona, es muy importante que nuestros clientes tengan las muestras, las muestras, pues, digamos que eso es una ayuda en el punto de venta a nuestros clientes. También ampliar un poco más la fuerza de transferencistas y ampliar un poco más los sitios a donde estamos siguiendo con el plan transferencista. Esto ayuda mucho porque hay muchas poblaciones a las que aún no estamos llegando. Adicional, también podemos revisar en el inventario, digamos que Corona sea un poco más rápido a la hora de entregar los pedidos que son directos para transferencista. Esto nos ayudaría a tener menos tiempo de respuesta hacia nuestros clientes. Y lo más importante es esperar que para el 2015 tengamos muchas ventas, muchos crecimientos con el plan transferencista. Sí, señor. Agradecemos muchísimo su atención y atendernos en esa entrevista. Entonces, grabando ustedes... La primera pregunta, sí. Dale, sí, la tengo. Si quieres, la puedes repetir. Sí, sí, por... Ah, la repito. Ah, bueno, listo. Don Oscar, ¿qué aspectos, ventanas y beneficios ha traído el modelo transferencista para mayorista para la subdistribución y para Corona? Bueno, primero que todo, el plan transferencista trajo a Colombiana de Comercio más de 500 millones de pesos de ventas en el 2014. Eso tuvo un beneficio en margen, pues estos eran productos más valorizados. Tuvo un beneficio de diversificación del portafolio. Entonces, ampliamos nuestra red también hacia nuestros clientes. Y en nuestros subdistribuidores rompimos el sofisma de que nuestros clientes no podían vender productos valorizados. Entonces, eso también ayudó a ellos a tener otra variedad de productos, a tener otros márgenes más altos de los que están acostumbrados a ver con productos OPP. Y a Corona, pues, mayores ventas, mayor distribución del portafolio. ¿Qué aspectos mejoraría del modelo transferencista que Corona ha implementado en el último año? Bueno, los aspectos para mejorar del plan transferencista tienen que ser por lado y lado. Por lado del distribuidor y por lado de Corona. Por el lado del distribuidor, pues, tenemos que tener gente apoyando a los transferencistas en la calle, gente que le reseccione los pedidos, gente que le ayuda a asignar la parte logística y entrega rápida a nuestros clientes. Eso permite que el plan tenga una muy buena imagen hacia nuestros clientes. Adicional, tener el inventario disponible en nuestras bodegas para que no se pierdan los pedidos. Y por parte de Corona, pues, es muy importante que nuestros clientes reciban muestras para que ellos tengan un mostrador en el punto de venta. Adicional, de que las entregas de esos productos sean rápidas, no con el lead time que en estos momentos estamos manejando. Eso ayudaría a agilizar un poco más, digamos, la dinámica del modelo transferencista. Y lo más importante es que para el 2015 tengamos un crecimiento muy grande en el plan transferencistas. Muy bien, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Una buena tarde. Muy buena tarde. ¿Qué me gustaría que me guste? ¿Qué me gustaría que me guste? ¿Qué me gustaría que me guste? ¿Viste un avance entonces en 3, 2, 1... Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en las oficinas principales de Corbeta y estoy con el señor Oscar Iván Silva, que es el jefe de compras de revestimientos y decorados. Don Oscar, buenas tardes. ¿Qué aspectos, ventajas y beneficios ha traído para ustedes el modelo transferencista, para la subdistribución y para Corona? De pausa. No menciono Corbeta. Sí. Para mayor... Para usted... De Corbeta. Venga. No importa. ¿Sigo, sigo? Sí, sí. Listo. Señor Oscar, ¿qué aspectos mejoraría en el modelo...? Dale otra vez entre ellos. Ah, me falta el conte. Sí. 3, 2, 1... Señor Oscar, ¿qué aspectos mejoraría en el modelo transferencista que Corona ha implementado en el último año? ¿Qué aspectos mejoraría en el modelo transferencista? Sí, señor. Le agradezco muchísimo habernos atendido en esta entrevista. Que tenga una buena tarde. Con traves. Agradezco, señor Oscar, habernos atendido en esta entrevista y le deseo muy buena tarde. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Miranda, yo soy Lighthouse de Corona en Corbeta y me encuentro con Luis Felipe Gutiérrez, gerente general de Corbeta. Margarita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corbe Show? El objetivo que se pretende con el Corbe Show es la oportunidad que tenemos nosotros de mostrarle a nuestros clientes todos los nuevos desarrollos que hacen los aliados estratégicos nuestros, en este caso Corona, en el cual pretendemos mostrar todas las categorías de Corona, tanto en la parte de sanitarios, pisos, paredes, grifería y en ese momento aprovechar también para hacer una venta especial. ¿Cuántos Corbe Show se realizan en el año, dónde y cuál es la asistencia de los mismos? Adicional, ¿cuál es el aporte directo en ventas? Perfecto Margarita. El año 2014, estoy seguro que lo mismo vamos a repetir en 2015, hicimos seis Corbe Show, dos en Bogotá, debido al tamaño de la ciudad, uno en Medellín, uno en Cali, otro en Barranquilla, donde dependiendo de la parte más grande nuestra y la mayor preponderancia es Bogotá, tuvimos unos 400 invitados que estuvieron por parte de la categoría de ustedes de Corona y las ventas estuvieron por el orden de los dos mil millones de pesos, lo cual para nosotros representa casi el 60, 70% de lo que podemos vender en un mes contigo y ahí vemos que es una excelente oportunidad. ¿Tres factores claves del éxito de esta actividad? Yo lo resumiría en innovación, poder presentar todas las innovaciones que ustedes hacen trimestralmente con su categoría de productos, la segunda la asistencia o el poder de convocatoria que puede tener Corbe Show ahí y la tercera las ofertas especiales en esos días. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a ti Margarita. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corbe Show? ¿Vuelvo y repito o no? Sí, sí, sí. Pues qué pena, es que no nos olvidamos. No mirando la cámara, sino mirando la... Ok, listo. Tres, dos, tres. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corbe Show? El objetivo que se pretende con el Corbe Show, Margarita, es poder tener la oportunidad de presentar toda la innovación que hacen ustedes nuestros aliados estratégicos en las diferentes categorías, tanto en la parte de sanitarios, pisos y paredes y grifería, para poder tener una oportunidad de llenar los canales en ese momento. ¿Cuántos Corbe Show se realizan en el año, dónde y cuál es la asistencia de los mismos? Adicional, ¿cuál es el aporte directo en ventas? Perfecto. El año pasado, en 2014, Margarita, hicimos seis Corbe Shows, en el cual tuvimos dos en Bogotá, uno en Cali, uno en Medellín, uno en Barranquilla. La asistencia, te voy a dar el dato de Bogotá, que es obviamente nuestro negocio más grande, son 400 clientes de tu categoría que más o menos están. Y la parte en ventas, hemos llegado a tener 2 mil millones de pesos, que para nosotros es muy importante porque se representa casi el 60% de la venta de un mes de Corona. Tres factores claves del éxito de esta actividad. Innovación, en el cual tenemos la oportunidad de mostrar todos los productos nuevos y lo que ustedes hacen basados en el consumidor. La segunda, la convocatoria por parte de Colombiana Comercio, al poder traer a sus clientes aquí a Bogotá. Y la tercera, el aporte, las ofertas que hay en esos días, que podemos cerrar unos buenos datos en ventas. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Miranda Solen. ¿Por la moto? ¿Por la moto? Ah, la moto. ¿Hago las preguntas también? No. ¿Tú? Sí, pero ¿cuál es lo que tú dijiste? Ah, bueno. Así está. ¿La entrada? Sí. ¿Te presentas, presentas al señor? ¿Hago las preguntas? Y la espero. ¿Listo? Hago en tres, dos, tres. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Miranda, yo soy Le House de Corona en Corveta, me encuentro con el señor Luis Felipe Gutiérrez, gerente general de Corveta. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corvete Show? ¿Cuántos Corvete Show se realizan en el año? ¿Dónde y cuál es la asistencia de la misma? Adicional, ¿cuál es el aporte en ventas? ¿Tres factores claves del éxito de esta actividad? Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, Luis Felipe. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Miranda, yo soy Le House de Corona en Corveta, me encuentro con el señor Luis Felipe Gutiérrez, gerente general de Corveta. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corvete Show? ¿Cuántos Corvete Show se realizan en el año? ¿Dónde y cuál es la asistencia de los mismos? Adicional, ¿cuál es el aporte directo en venta? ¿Tres factores claves del éxito de esta actividad? Muchísimas gracias, don Felipe, por su tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Miranda, soy Le House de Corona en Corveta, me encuentro con el señor Luis Felipe Gutiérrez, gerente general de Corveta. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con el Corvete Show? ¿Cuántos Corvete Show se realizan en el año? ¿Dónde y cuál es la asistencia de los mismos? Adicional, el aporte directo en ventas. ¿Tres factores claves del éxito de esta actividad? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una feliz tarde. Muy buenas tardes, me encuentro en el sector de Venecia, en el punto de venta Ceramicaldas, y estoy con la señora Diana Duque, que nos va a regalar unos comentarios. Muy buenas tardes. Señora Diana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué aspectos, ventajas y beneficios le ha traído el modelo transferencista para usted como su distribuidor y para sus consumidores finales? Bueno, el modelo transferencista me ha parecido muy, muy bueno en muchos, muchos aspectos, ya que ellos nos han ayudado en manejar la gama más alta, o sea, porque como los distribuidores a nosotros nos manejan el portafolio más pequeño, digámoslo en la gama que rota más, o sea, la baja, entonces ellos ya nos manejan la gama más alta, el portafolio es mucho más amplio, se le puede sugerir al cliente mucho más productos. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? También, ay, se me fue, se me fue. 1, 2, 3, 2, 3. Muy buenas tardes, nos encontramos en el sector de Venecia, en el punto de venta Ceramicaldas, y estoy con la señora Diana Duque, que nos va a regalar unos comentarios. Buenas tardes, señora Diana. Buenas tardes. ¿Qué aspectos, ventajas y beneficios le ha traído el modelo transferencista a usted como su distribuidor y a los consumidores finales? Bueno, el modelo transferencista me ha parecido muy bueno, las ventajas son muchas, porque el portafolio ya es mucho más extenso, nosotros manejamos un portafolio más pequeño, porque se maneja un producto que tiene mayor rotación y más económico, este ya es más valorizado, entonces, por ende, usted le puede ofrecer al cliente las paredes 30-60, las estructuras, entonces ya entramos a participar más en el mercado, a ofrecer más portafolio, a acaparar más el cliente. Ok. Y, como segunda pregunta, ¿cómo le ha parecido la experiencia con la atención y el servicio de la tratencista de Corona? La atención ha sido genial. La niña está muy pendiente, ya está viniendo cada ocho días, por lo general, trae los nuevos catálogos, lo que ha llegado nuevo, qué precio está en descuento, o por lo general, qué sanitarios, o bueno, todo lo que está relacionado con el portafolio. Ella ha estado todo el tiempo súper pendiente. Alguna sugerencia pequeñita, de pronto, a veces los productos se demoran mucho en la entrega, por el intermediario que lo hagan. Yo sé que ellos nos piden de uno a dos días, pero a veces están demorando de tres a cuatro días, y eso sí puede perjudicarnos a nosotros como clientes. Ya nos ha pasado que el cliente final nos pide devolución de dinero, entonces no queríamos, no quiere uno, obviamente usted no quiere perderle el cliente, entonces en eso se sería un punto, un punto de pronto en contra, pero entonces si a eso se le puede encontrar alguna solución, mejor dicho, ahí sería excelente. Ok, señora, agradecemos muchísimos sus comentarios, y gracias por atender esa entrevista. Con muchísimo gusto, caballero, para acceder. Ahí, gracias. Tres, dos, tal. ¿Qué aspectos, ventajas y beneficios le ha creado a usted el modelo transferencista a esos consumidores finales? Han sido mucho malas las ventajas, ya que se ha manejado un portafolio mucho más amplio, es mucho más extenso, nosotros manejamos un portafolio más pequeño, por lo que se manejan productos de menos valor. Entonces ya se le puede dar al cliente infinidad de opciones, de decoración, se maneja ya la gama alta, entonces obviamente ayuda a que se consuelven más clientes. Ok. ¿Cuál ha sido la experiencia con la atención de servicio de la transferencista de Corona? La atención ha sido genial, la niña está muy pendiente, está constantemente cada ocho días en el punto, está llevando los catálogos de los precios, qué productos están en descuentos, hay alguna sugerencia pequeñita de pronto, por lo que los productos a veces se demoran en la entrega, entonces eso ha hecho que se dificulte con el cliente, porque pues muchos clientes no esperan un determinado tiempo, ni cuatro ni cinco días, entonces eso es una sugerencia que les hago, porque eso puede hacer que perdamos clientes, entonces las ventas se pueden disminuir en ese sentido, y a veces uno no se anima a eso, a vender el portafolio por la demora en la entrega, eso es todo. Muchas gracias por atendernos esta entrevista. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con mucho gusto.